Una campaña electoral sirve para alcanzar o conservar el poder. Y los hechos suscitados en Puerto Morelos dan mucho que pensar, con tal de continuar en el trono a costa de lo que sea. La inseguridad ha crecido a pasos agigantados, con la venia de la presidente con licencia, Laura Fernández, que hoy busca llegar a una diputación federal. El crimen de Nacho no debe quedar impune, hay que dar con los responsables materiales e intelectuales, pero que su nombre sea utilizado para ganar una elección es una completa barbaridad. Su esposa, Blanca Merari, fue elegida como candidata para aprovechar su muerte. Usted cheque, en su publicidad aparece el eslogan de viuda de Nacho, como para fomentar la lástima o para convertir al exfuncionario en un mártir. Lo de ayer fue un escándalo, balazos, supuestos sicarios, armas largas y camioneta robada. Pero el caso está lleno de inconsistencias, buscan conmover a la ciudadanía para que voten por Blanca Merari, pero lo que les interesa es que no llegue otro partido, y en una auditoría arroquen todas las tranzas que le han hecho al Ayuntamiento de Puerto Morelos. Que las autoridades investiguen el caso, y de ser una pantomima, que se castiguen a los responsables, por fomentar el miedo y por engañar a las autoridades. Para Cancún Channel y Contrapunto Noticias, Miguel Luna. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Cancún Channel, y en nuestra página web como www.contrapunto.noticias.com ¡Gracias!